Este 2020 también ha sido un año que pues para Lorenzo Méndez yo creo que a este no se le va a olvidar por muchas razones, las cuales ya sabemos, ¿no? Pues puede ser su carrera que lo ha estado haciendo muy bien y también pues separarse de Chiquis Rivera. Y ahora él colabora con los niños de San Jude y tuvimos una linda conversación navideña con él. Miren lo que nos reveló. Familia de En Casa con Telemundo llegó la Navidad y como saben es una época muy importante y por eso hemos venido a hablar con Lorenzo Méndez sobre la Navidad en familia. ¿Cómo estás, Lorenzo? Bien, bien, mi hermano. Gracias por el espacio que me brinda. No, estamos contentísimos de tenerte y de que nos cuentes cómo planificas pasar la Navidad este año. Sabes que no tengo planes este año para pasar la Navidad. Lo que sí tengo ganas de hace tiempo, pasar una Navidad mexicana. Bueno, no sé si es mexicana o no sé si es tradición católica porque ya tengo rato como que me estoy volviendo, no sé, ya me estoy volviendo como más americano, no sé qué, porque estoy esperando al Santa Claus de la chimenea, pero me dan ganas de hacer la, ¿cómo se llama? Las posadas. No sé cómo le digan en otros países las posadas que vas en casa en casa. Sí, claro, como una parrandita, pero... Y toda la tradición de eso, ¿no? Entonces, y comer los tamalitos y todo eso, eso, esa cosa. Sí, voy a cambiar. ¿Qué te pidió tu niña de Navidad? Ella quiere decorar su cuarto, es tiktokera, mi hija Victoria, que le mando un beso, y quiere decorar su cuarto con luces. Quería preguntarte sobre ti, te hemos visto últimamente muy enfocado en tu vida, en cosas que de pronto no hacías antes, con esto digo, el ejercicio, te estamos viendo con nueva nutrición, te estamos viendo haciendo cosas diferentes, ¿por qué lo estás haciendo y qué te ha motivado a hacerlo? Bueno, definitivamente es algo muy necesario, es algo muy necesario. Con figura pública yo creo que tiene que estar uno bien, primero que nada, y también la salud. ¿Qué planes tiene Lorenzo para el 2021 en materia musical? Man, de todo tipo de cosas, de hecho hay ciertas cosas hasta con actuación, que es algo que tengo desde niño que no hacía. Planes muy grandes, abrí mi propia empresa disquera, y me estoy asociando con empresas muy grandes de distribución y todo, nuevo management, así que, pues todo nuevo. Sí quería cerrar muchos ciclos de mi vida que quería cerrar, y nada, empezando un año 2021, ojalá, esperando positivamente que sea mucho mejor. ¿Tus tres deseos para el 2021? Mis tres deseos, salud, balance y paz. ¿Cómo va el corazoncito de Lorenzo? ¿Hay reconciliación en puerta? Se lo estoy dejando en manos de Dios, definitivamente, en manos de Dios. Yo creo que su voluntad es la mejor, que cuando dejas todo en su voluntad, es mucho mejor que la tuya, y él sabe, él conoce el pasado, presente y futuro, así que, pues se lo dejo en sus manos. Yo la verdad, yo... ¿No quiere añadir un cuarto deseo al 2021? ¿Eh? ¿No quiere añadir un cuarto deseo al 2021? ¿Un cuarto? No, este... Me quiero reenamorar conmigo mismo, algo que tenía muchísimo tiempo, y yo creo que empieza con mi salud mental, con quebrar malos hábitos y empezar buenos hábitos, que es el ejercicio y comer mejor. Así que agárrense, que el 2021 viene un nuevo Lorenzo, estamos muy contentos de tenerte con nosotros en casa, con Telemundo, te deseamos el mayor de los éxitos, y feliz Navidad. Muchas gracias, feliz Navidad. Qué preciosura, muchísimas gracias a nuestro Carlitos, a Dian, que por cierto, la próxima semana, que estemos finalizando el año, vamos a estar celebrando también su cumpleaños. Que queremos, mi Carlitos, ya va a estar de cumpleaños. Un abrazo, un abrazo para él. Feliz cumpleaños adelantado y feliz Navidad, querido amigo. Feliz cumpleaños adelantado y feliz Navidad.